4 de enero de 1944, dos ejércitos aliados. Uno británico y otro estadounidense se preparaban para invadir el vientre blando de Europa, unidades especiales se preparaban para tomar posiciones y avanzar hasta las inmediaciones de Mantequesino. Pero antes de comenzar les doy la bienvenida a tu canal de historias y curiosidades, el día de hoy les traigo un video sobre la batalla de las Monte Cassino, antes de comenzar agradecería que te suscribieras a este canal, activaras el botón de la campanita y le dieras like a este video, sin más preámbulos comencemos. Los desembarcos aliados en Salerno y Tarento en septiembre de 1943, continuaron con el lógico avance hacia Roma. Sin embargo, el avance fue lento, por lo que esta campaña se asemejó a los campos de batalla de la primera guerra mundial. Esto ocurrió debido al difícil terreno de la península itálica, ideal para que los alemanes se atrincheraran en sus defensas. Los principales caminos desde Nápoles, el cuartel general aliado, hasta Roma pasaban a través del valle del río Lirío por la costa oeste de Italia. Sin embargo, la entrada del valle estaba bloqueada por una colina, en cuyo centro se alzaba el pueblo de Cassino. El punto más alto de la colina, 1.100 metros, fue elegido por los alemanes para detectar cualquier movimiento aliado, así como dirigir la artillería contra ellos con precisión. Precisamente en ese punto se encontraba la abadía de Monte Cassino. El primer ataque se inició el 4 de enero de 1944, con resultados adversos para las tropas aliadas. El 15 de febrero los bombarderos aliados destruyeron el monasterio e iniciaron el segundo ataque con el mismo resultado. Después de bombardear de nuevo lo que quedaba del edificio religioso, la infantería aliada reinició el ataque el 15 de marzo. El 25 de marzo los aliados reconocieron su momentánea derrota y desistieron. El primer ataque de los aliados contabilizaban un total de 54.000 hombres caídos en combate, sin resultados positivos. La decisión de bombardear el monasterio fue tomada por el comandante neozelandés Bernard Freiberg, obteniendo la conformidad de sus superiores. El 15 de febrero de 1944 los B-17 arrojaron 2.500 toneladas de bombas sobre el monasterio arrasándolo. Inmediatamente los alemanes utilizaron los escombros para fortificar su línea defensiva. Antes del bombardeo, la irreemplazable biblioteca del monasterio junto con otros tesoros artísticos fueron enviados a la ciudad del Vaticano por los alemanes y sobrevivieron a la batalla. Impacientes por alcanzar Roma, los aliados organizaron un desembarco en Anzio y Natunow, al sur de la capital, intentando dejar a sus espaldas a Monte Cassino. Sin embargo la resistencia que encontraron fue mayor de la esperada, y las tropas aliadas quedaron atrapadas en una bolsa, resistiendo la presión alemana en un episodio que luego se conoció como la batalla de Anzio. El siguiente ataque a Monte Cassino fue llevado a cabo por el segundo cuerpo polaco del general, la Dyslak Andersi y la 4ª División Indie. El primer asalto causó enormes bajas aliadas, pero el octavo ejército británico logró atravesar las líneas enemigas, logrando alcanzar el Valle del Liri, justo debajo del monasterio. El segundo asalto causó enormes bajas en las filas polacas, pero la 4ª División Marroquí del Cuerpo Expedicionario Francés, logró empujar a la primera división de paracaidistas alemanes adscritos a las Waffen SS, fuera de sus posiciones en las colinas, rindiendo las ruinas del monasterio. Gracias a ese empuje francés, en la mañana del 18 de mayo, la vanguardia polaca ocupó el monasterio, que ya había sido abandonado. Pero Cassino formaba parte de una línea defensiva, la Línea Gustav, y a pesar de la resistencia de la 1ª División Paracaidista, otras unidades de la Bermatch en otros sectores no pudieron resistir lo suficiente. Diferentes divisiones de la Bermatch acabaron cediendo y los subsiguientes avances aliados pusieron en grave peligro de quedar cercados a los defensores de Cassino y del monasterio. El 17 de mayo, el comandante ordenó, satisfecho y orgulloso, que la 1ª División abandonara sus posiciones. La evacuación se hizo de noche y en orden, aunque no pudieron cargar con los heridos. La mañana del día 18 de mayo, tropas polacas tomaron el pueblo y coronaron Monte Cassino sin oposición. Solo encontraron cadáveres, heridos y dos médicos militares alemanes. Ya para el momento de la caída del monasterio y el repliegue total de las tropas alemanas, se había fortificado una nueva línea defensiva en reemplazo de la Línea Gustav. La Línea Gotica. Cassino era un pequeño pueblo italiano a orillas del río Rápido, en el centro de la Línea Gustav, en una zona montañosa, coronado por un monte en donde servía una abadía y monasterio benedictino, del siglo VI. Curiosamente, el monasterio no estaba ocupado por tropas alemanas. Las únicas unidades alemanas que cerraban el paso al río Liri en Cassino se hallaban desplegadas en el pueblo, al haberse acordado por el mando germano que el monasterio era un monumento histórico y no debía ser convertido en fortaleza. Fue un error de apreciación aliado el que convirtió Monte Cassino en una fortaleza. Convencidos de que los alemanes habían fortificado el monasterio, lanzaron un terrorífico ataque aéreo sobre el mismo el 15 de febrero de 1944. En sus edificios, los únicos ocupantes eran monjes y civiles de Cassino que habían acudido a refugiarse en aquel santo lugar. Esto no fue reconocido como un tremendo error por Estados Unidos hasta 1969. La batalla de Monte Cassino se habría cobrado al finalizar la vida de 55 mil soldados aliados y 20 mil soldados alemanes. A pesar de la superioridad numérica aliada, la batalla de Monte Cassino fue un duro revés, siendo una de las batallas más sangrientas y menos contadas de toda la Segunda Guerra Mundial. Y bien amigos hasta aquí este programa, muchas gracias a todos, sin su ayuda no sería posible, suscríbete, dale like y comparte este video.